Un poco más Recuperamos una fiesta de satélite Bravo retrocede porque no tiene escolta Bravo está regresando, ve ahí Granada lanzada Bravo casi llega al primer punto de control Dos minutos para que lleguen los refuerzos El enemigo está reteniendo Bravo Jajaja, en los pies Bravo casi llega al primer punto de control Bravo avanzó un poco más Recuperamos una fiesta de satélite Bravo avanzó, defiéndela Bravo avanzó, defiéndela Bravo en disputa Así que ahí están, contacto Cuidado Bravo sigue adelante Drom bomba aliado aquí va Mirado a disparar pendejo Bravo sigue adelante Obstáculo destruido Alfa puede continuar Bravo se retira Drom bomba aliado aquí va Bravo está regresando Necesita ayuda Bravo sigue adelante Bravo está regresando Necesita ayuda Drom bomba aliado arriba No termita Alfa necesita ayuda Va hacia atrás No termita 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 Bravo retrocede Bravo retrocede No termita Bravo se retira